¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez no puede ganar jungla, maldito lecín. Ok. Vamos a jugar con Jace en la top lane. Realmente tenía ganas de jugar con un top. Hace rato que no lo jugaban. Vamos a jugar con Jace. No soy muy de línea. Vamos a encontrar un Rengar, un Sreal, una Caitlyn, una Leona y un Olaf. Estoy viendo últimamente muchos Sreal al medio. Y encima de todo van a pez. Y ese lleva claridad. Ah, LOL. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a empezar con la Q. Ok, yo empecé mal. Tenía que haber comprado un frasco de cristalín. Losinos tienen AD. Esta es la humildad. Tu team nunca podrán�e a estos animales. Estos animales. Estos animales. Tu t 이 misión está tratando de asistir. El baile de Zopé. ¿Qué ves con la Zé? Es el hacer. Uy, vamos a jugarlo mucho si le quitamos el rojo. Estima que no se va a poder recuperar la vida Vamos a darle un buen pull al tipo este Como que mi rengar se fue a meter en el bush Si es tan obvio Voy a tratar de comprar en el primer recal Fuck Si es tan obvio vamos a pegarle aquí un poquito yo sé que dolar no me va a venir a banquear porque en el rojo va a llegar como nivel 2 ¿por qué ando fallando tantos minions, tío? tengo la costumbre de jugar top ok bueno, si me da T-ignite posiblemente hayan guardado un poquito más ok, vamos por el... por esto ya vamos a comprar un guard tiene una manada vamos a hacer esto para cargarla un poquito ok, ahí lo habíamos bastante cargado, creo que cinco cargas ya bueno, tres tres extremas voy regenerando poquito a poquito la mano ¿es real AP? sí, es real AP o híbrido tiene una de AP agarren un poquito la música acá ahí está, perfecto vamos a poner aquí una manada, bitch está volta en la Cucco ok, vamos a tener unite ¡Fuck! a fondo hacia adelante ok, opé tiene nadie Quedan ya. Voy para otra dana. Otro guard. No sé, tengo cargación. Tengo... ok. Voy muy bien con las cargas. Ahí está marco. No, 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 no. Ok, me voy a hacer. No, 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 no. Sí, perfecto. No lo puedo evitar. Ah, qué f***. No, no, no. Sí. Es un rojo. No, 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 no. Iliminaré el camino. ¡Acelera! Nuestro futuro será mejor Nunca miro atrás Es perfecto ¡Suscríbete! 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 aquí a Ember vamos a ver que tenemos aquí para emanar Dios, se armeó como el orto Toma, chico . 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre estoy preparando! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Obvio! Seguido hoy es la última hora para siempre ¡No lo has visto aquí, hijo de puta! ¡Ahh! 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 ¡Qué fuquis truquis! ¡Que fuquis truquis, Rengar! ¡Vas a planir a Rengar! ¡Vas otra vez! ¡Aquí está! Yo estoy farmeando 55 de farm, pero al menos que no soy peor que este Rengar, eh. Ahora sí, ya peor bastante. No, 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 no. ¡Ay Rengis! Ok, Rengar está enojado Rengar está enojado Rengar está enojado ¡Cuánto tiempo! Mi un paso y falso La rapidez Fidelidad No me voy a jugar por acá porque viene... No me voy a jugar por acá, no me voy a jugar por acá, no me voy a jugar por acá... Se va a 22.5, bueno, esta partida la voy a subir porque va a ser una de las pocas que juego más o menos bien, y que no me va tan mal. No me voy a jugar por acá, no me voy a jugar por acá. 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 No me voy a jugar por acá, no me voy a jugar por acá. 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 ¡Venga, biches! ¡Ya, menos render, please! ¡Venga, vamos a ver! Bueno pues, aquí he estado yo en la top lane, voy a traer más de jungla, me gusta más Disculpen por farmear tan mal, pero es lo que hay gente, nos vemos